La tierra de campeones conocida por sus hermosas playas y sitios turísticos debería contar con unas fiestas de carnavales masivos como las que se realizan en la ciudad de Arica. Así lo aseguran los agentes turísticos y los iquiqueños quienes consideran que las autoridades deben organizarse y propiciar eventos que garanticen un mayor flujo de turistas y visitantes. En Arica yo fui el sábado con un grupo de acá de Iquique pero eran turistas que andaban en Iquique, les contaban el carnaval y se sumaron. Y realmente es un evento extraordinario, es de jerarquía internacional que es capaz de ser turistas por su propia cuenta. Los operadores turísticos aseguran que la falta de organización por parte de las autoridades no ha permitido que en la ciudad se realicen eventos internacionales como los de Arica. Porque acá en Iquique lamentablemente no adolecemos de eso, algo pasa entre las autoridades y estos privados que no somos capaces de formar un evento de esa naturaleza para ser turistas por sí solos. Acá en Iquique el Fiscal de Turismo y Estudiantina lo han corrido, antes de la traducción de semana, siempre fue la última semana de enero, ahora el año pasado lo corrieron para el 1 de febrero y ahora de nuevo. Por lo tanto no aporta mucho. Nosotros los operadores turísticos todavía no conocemos al director de turismo en la municipalidad. No ha hecho una reunión con los operadores, de repente los operadores pueden aportar alguna idea para hacer algo. No ha hecho una reunión, no nos conocemos. Unos carnavales internacionales masivos en Iquique podrían potenciar el turismo a través de los grandes y pequeños operadores. Muy bueno implementar un carnaval como el de Arica porque traería muchos beneficios ya sea para las empresas grandes y especialmente para las empresas pequeñas, ya sea restaurantes locales, hoteles locales, tour operadores locales. Los iquiqueños por su parte opinan que Iquique debería tener unos carnavales como los de Arica. Serían un atractivo turístico para el verano. Sí, a mí personalmente sí me gustaría. Lo turístico, trae gente. ¿Sí? Iquique se merece un carnaval así. Hay tantas cosas aquí hermosas que con eso yo creo que concretaríamos un verano pero genial. Es algo típico de la zona y atrae bastante turismo. Así que es muy bueno para la ciudad. Traerían bastante más público, ¿no es cierto? Más, ¿cómo se llama? Sería mucho más lindo porque la gente tendría más vista para venir y bonito sería, muy lindo. Otras autoridades regionales opinan que para la realización de unos carnavales masivos en Iquique se necesita de un trabajo en conjunto de todas las instituciones. Yo creo que falta un poquito más de organizaciones de las diferentes instituciones que tienen recursos y que lideran las actividades artísticas y culturales del verano. Por ejemplo, Consejo de la Cultura, Senatur, Municipalidades. O sea, si todas se reunieran en una mesa común, obviamente podríamos lograr un efecto mayor al que cada uno hace por forma separada. Eso es lo que falta. La sinergia que haría ese impacto tendríamos un calendario ordenado. La reciente celebración durante tres días del carnaval con la Fuerza del Sol en Arica, con una participación masiva de turistas, se han convertido en un ejemplo para la ciudad de Iquique. Tanto sus habitantes como autoridades consideran que se necesita una mayor organización para potenciar el turismo durante la época de verano. ¡Gracias!